¡Adiós! Todo bien, me lo he hablado, me lo he hablado, me lo he hablado, me lo he hablado, me lo he hablado. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. El del Monte Carrero me lo dejan, me quedo con el pecho. Gloria a Dios, levanta la mano al cielo. Es un himno de guerra, de pelea, de provocar, ¿verdad? El elenito hay que provocarlo de vez y cuando. Es una noche de victoria. ¿Cuánto quieren más? ¡Amén! Seamos Juan Pablo, ellos tienen su plan, su planificación.